Es realmente muy gratificante en esta mañana, señor Presidente, darle la bienvenida a la ciudad de Concordia, a la provincia de Entre Ríos y sobre todo para anunciar la llegada de inversiones que sin lugar a dudas van a apuntalar nuestros sistemas productivos regionales como lo es la citricultura, que es una actividad muy noble e impulsada por cientos de familias del departamento Concordia, en el departamento Federación, que trabajan desde hace varias generaciones para llevar adelante el desarrollo citrícola en esta zona del país. Y si fuimos capaces de trabajar en momentos de apremio, en momentos que había que llegar con soluciones paliativas rápidas, mucho más capaces tenemos que ser de trabajar en épocas normales, de crecimiento, de estabilidad, y ese es el gran desafío que tenemos. Porque si hacemos lo que nos corresponde, no me cabe absolutamente ninguna duda que tendremos una provincia mucho mejor y tendremos un país mucho mejor. Ese es nuestro desafío y ese es nuestro compromiso, Presidente. Eso es lo que mencionaba el Gobernador, que tenemos que hacer juntos. Por eso hoy estoy muy contento de poder agradecer y anunciar que el compromiso de Coca-Cola a triplicar la compra en los próximos años de jugo concentrado de naranja. Y además algo tal vez más importante todavía, y quiere trabajar con nuestros técnicos del INTA, que son respetados mundialmente. Entonces decirles y ratificarles que, como también dijo el Gobernador, si supimos, si fuimos capaces de trabajar juntos frente a la crisis, a las pocas horas de haber asumido, si supimos trabajar en ese momento difícil juntos, ¿cómo no lo vamos a hacer para construir ese país que soñamos?